Zuki, buen control de Zuki, bol atrás ahora, la carrera al centro de San Román, ahí está Castillón, tapó el arquero Sosa, Castillón de nuevo y el cierre providencial, insiste Castillón con el centro, ahí está el cabezazo, gol, ¡vámoslo! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! La ley del ex que se promulga inevitablemente.